Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo, estaré esperándote en el cielo, estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo, estaré esperándote en el cielo. Porque yo, estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un lugar mejor. No me digas adiós, si no hasta luego. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si al presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedará un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si fuera mi último día, como si fuera mi último chance, para mirarte. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a ser de este día, y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo. Yo haré del momento, el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles. Que luego más adelante, lamentamos, olvidarse. Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir. Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir. Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida. Amando sincero, mostrando a los míos, cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños. Viviendo sin miedo, y cada minuto, vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo.